¡Surekio! 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 para la risa, y brusaca la ceniza en la cana, no importa que ella se le viva, se creía muy firme el evolucionario, pinche batolero, muertan a mi barrio, como va a ser mi cama, la buscan la de zapato, esta es mi chica, la U.S. es la que rifa, ya sabes que en tranza, y otra Javi del Depo. ¡Chacho, entrece por mí!